El botellador de Colima que nos dé a conocer acerca del proyecto Escuelas de Agua que realizan ustedes aquí en el estado de Colima y pues tienen proyectado a realizar nuestras escuelas. Sí, con mucho gusto. Sí, estuvimos hace aproximadamente unos tres meses, poquito antes del inicio de la temporada de lluvias, inauguramos una de cuatro escuelas que llevamos acá en el estado, bueno, en la ciudad, en la región por aquí y la intención es sí, seguir contribuyendo con algunas otras acciones para generar más beneficios a algunas escuelas. Nosotros tenemos programado el año que entra a participar nuevamente con ese proyecto, además de que tenemos algunas otras obras, por ejemplo, hicimos una obra en Sacualco, una obra donde tenemos ahí Sacualpan, ¿verdad? Sacualpan, no Sacualco, en Sacualpan, hicimos una olla para el beneficio del pueblo. Entonces, sí, estamos muy comprometidos con el tema del uso del agua y que tengamos agua disponible para todas las comunidades, seguiremos participando en tipos de acciones como este. ¿Qué viene para la fundación que va a seguir apoyando a la ciudadanía? Traemos, bueno, tenemos hace mucho tiempo algunas actividades ya preestablecidas, becas que entregamos para no solo nuestros trabajadores, sino también para el público en general, que le estamos compartiendo junto con becas Bancomer, que somos los dos trabajando en una, donde nosotros ponemos una cantidad y ellos ponen otra y estamos becando todos los años a un año escolar. Desde primero de prepa hasta que termine la carrera, es decir, estamos esperando tener 150 muchachos siempre becados permanentemente, tanto en la preparatoria como en la carrera. Tenemos algunas fundaciones, una casa hogar, un asilo de ancianos, tenemos varias acciones en las que hacemos. Específicamente también con temas de sustentabilidad. Este año, este año estaremos inaugurando una nueva planta copiadora de PET. Digo, quizás ustedes estén enterados, somos parte de una empresa que se llama PETSTAR y Avangard, donde nos dedicamos a recolectar envases de plástico para reciclarlos. Tenemos la planta procesadora de envases más grande del mundo de grado alimenticio. Esta plaza está en Toluca y nosotros somos socios. Entonces estamos trayendo ese beneficio también para Colima, para que de aquí acopiemos envase y lo estemos mandando para allá. Tenemos algunas changarritos, nosotros decimos canal tradicional, es decir, tienditas de barrio, donde hacemos recolección también de envases. Y ahí, a través de otra empresa que se llama ECOCE, nos las llevamos primero con el objetivo de crear una cultura de reciclar entre la gente y nos las llevamos a reciclar. Son varios los ramos que tenemos. Tenemos limpias de ríos, tenemos reforestaciones, con una serie de acciones dependiendo de cada una de las actividades que queremos participar. Y bueno, por supuesto, una de las principales actividades en las que participamos es el tema que les digo de las becas, porque nosotros le apostamos a que la educación es lo que puede cambiar a México. ¿Cuándo cierra la convocatoria y qué necesita una persona que desea obtener una beca? Para el tema de las becas, primero es, le abrimos primero a todos los hijos de nuestros trabajadores y después de ahí se abren adicionalmente becas adicionales, porque a veces no llegamos al grupo completo. Y es una convocatoria que lanza Bancomer, bueno, BBVA en este caso, creo que ya pasó la fecha porque ahora es para ingreso a clases de septiembre, pero se lanza desde por ahí de marzo a abril, empiezan a convocar a la gente y tiene que contar con ciertos requisitos. Uno de los requisitos es que efectivamente ejerce ante necesitada, es decir, que no tenga recursos para pagar su educación. Y segundo, que aprueben un examen de conocimientos básicos, donde tienen que cumplir con esos requisitos para poder participar en las preparatorias en las escuelas. Y con esos dos requisitos, entonces entra la Fundación Apoyada. ¿Son independientes de las becas que se otorgan a veces en las escuelas o en las otras instituciones? Este es, nosotros además, además tenemos las becas junto con la Universidad de Colima, estas son independientes y adicionales, son otras. ¿La pandemia limitó ciertas actividades sociales? ¿Ya se retoman de nuevamente a raíz de la fundación? En el Boteo de Colima, primero, siempre, nuestra prioridad número uno es la seguridad de nuestra gente. Pues hicimos un montón de protocolos para en su momento que la gente estuviera segura y pudiera seguir trabajando, porque nosotros necesitábamos seguir saliendo a dar el servicio. Muchas acciones que hicimos. Ya a partir de enero empezamos a regresar de manera regular a las oficinas, porque la gente operativa nunca dejó de trabajar. Regresaron nuevamente a las oficinas a operar y ahorita estamos trabajando ya todos de tiempo normal en las oficinas, en su normalidad. Y vemos con gusto que muchos de los canales que atendemos están regresando a su normalidad. Quizá algo de afectación por el tema de seguridad que la gente tiene a veces temor de salir, pero estamos confiados que el gobierno estaremos haciendo junto con ellos labores para garantizar que la gente pueda seguir saliendo y tener acá el Colima seguro que tantos añoramos. Gracias. Gracias. Gracias.